¡Vamos de nuevo en este futurismo Canarias en búsqueda de momentos de felicidad en viajes alrededor del mundo! Permítanme que les proponga que hagamos un viaje a uno de los continentes más interesantes del planeta. África. Lo que están viendo es la tribu de los Gimbas. Los encontramos en varios lugares, pero en este caso estamos en la frontera entre Namibia y Angola. Se les conoce como las tribus de barro, porque las mujeres embadurnan su piel con una arcilla de color ocre que les da una textura y un color muy característico. En fin, los conocía de verlos en la televisión, de haber leído sobre ellos, pero siempre quise interesarme un poco por el porqué. Así es que en esa búsqueda de la felicidad creo que a los turistas nos encanta visitar lugares y conocer culturas, tradiciones y entender, pues eso, el porqué de las cosas. Y nada, lo filmamos para la segunda temporada de la serie. La curiosidad es que para que los Gimbas te atiendan tienes que llevar comida, bolsas de comida, tienes que reunirte con el jefe de la tribu y este te da la autorización o no de visitar la aldea. Por cierto, si no te da la autorización, las bolsas de comida se las quedan igualmente. Los Gimbas no quieren dinero, los Gimbas quieren papeo. Por cierto, ahora les contaré el tema de la arcilla porque es muy interesante, pero antes les diré que lo que están viendo en sus pantallas es el hidrato de carbono fundamental que se come en la inmensa mayoría del continente africano y no es otra cosa más que el ugali, que es una harina de maíz que no está tostada, sería como un gofio, que la meten cruda en un caldero y le echan agua y la hierven. No le ponen ni siquiera una pizca de sal. Yo les puedo garantizar que es algo poco comestible, pero que es el hidrato de carbono fundamental. A eso, si pueden, le añaden un poco de verduras y si pueden, le añaden también algo de proteínas. Las proteínas, por cierto, corretean por la aldea. De hecho, la señora, la abuela, la matriarca de esa comunidad le dijo a todos los pequeñajos, a todos los niños que estaban por allí que cazasen una gallina. Entonces te encontraste un montón de niños pequeños correteando por la aldea persiguiendo varias gallinas. Evidentemente, una de las gallinas se cansó y fue atrapada por los pequeños. Acabó en las manos de la abuela que procedió evidentemente a matarla para comerla. Así es que es difícil conseguir en África proteínas porque las proteínas suelen tener la mala costumbre de huir, de salir corriendo. Así es que cuando pueden, comen proteínas que, por cierto, no es con demasiada frecuencia. Pero continué con estos jimbas que estuve durante varias horas y descubrí el por qué son las mujeres de barro. ¿Por qué van embadurnadas con esa arcilla? Bueno, sale de una piedra muy característica que es molida para convertirla en polvo. Históricamente se embadurna también con grasa de animal y eso se lo van untando por todo el cuerpo. Hoy en día ya no utilizan solo grasa de animal, sino que han conseguido botes de vaselina y se lo van embadurnando. Ojo, embadurnan su piel durante cinco años, al menos una o dos veces al día. Y no es más que después de cinco años cuando estas mujeres se acuden al río para lavar su cuerpo por completo. Es decir, durante cinco años su cuerpo va siendo embadurnado. Y yo pensé, bueno, ¿esto tendrá algún fundamento cultural, histórico? ¿Tendrá alguna creencia? ¿Será algo relacionado con la buena o con la mala suerte? Pues no. Descubrí que las gimbas son muy coquetas. Es decir, a las gimbas les parece que es muy bonito tener ese color y tener esa piel embadurnada pues con esa arcilla. Y me mostraron cómo lo hicimos, cómo lo hacen y pude observar cómo se la impregnaban. Por si se lo están preguntando, los gimbas huelen muy bien. Y por cierto, esto que lleva esta señora en el pelo es evidentemente su propio pelo que también está compactado con arcilla, pero la parte final de abajo son extensiones. Son de plástico, made in China. La piedra de arcilla, la piedra con la que hacen la arcilla para embadurnarse no está en el lugar en el que se encuentra. La compran a otra tribu que son los hereros. Así es que se produce un intercambio muy interesante. A mí me parece que poder descubrir todas estas cosas viajando por el mundo me ayudan a entender cómo es el mundo y ahí a ser un poco más feliz. Les invito a que ustedes también se dediquen a conocer un poco más otras culturas que encontramos en otros rincones del mundo, porque este mundo es precioso e inabarcable. Muchas gracias. 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 Gracias.